Hola, mi nombre es Fumina Sereño, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alford de Monaví de la Calaria de Turismo. Mi tema es sobre una pintura, la Mona Lisa, es uno de los retratos más emblemáticos de la historia de la pintura. Pintada por Leonardo da Vinci en el siglo XVI, entró a las colecciones de la corte de Francia para finalmente formar parte de las obras de artes exhibidas en el Museo de Luz. La Yoconda, también conocida como la Mona Lisa, es una obra de Leonardo da Vinci y uno de los cuadros más famosos del mundo. Actualmente está expuesta en el Museo de Luz en París y cada año la visitan millones de personas. La Yoconda no solo ha pasado a la historia del arte por su valor artístico, sino también por el misterio que rodea su creación. Pintada entre 1503 y 1519, la última gran obra de da Vinci supuso una revolución por las técnicas pintóricas utilizadas. Tras varios análisis del cuadro, se sabe que el artista hizo primero el dibujo y después aplicó la pintura al oleo. Desde el punto de vista de la composición, la Mona Lisa es un retrato de medio cuerpo sobre un paisaje que se divide en dos atmósferas, una más fría que es la superior y otra más cálida con colores terrosos que es la inferior. La postura de la mujer deriva de la pirámide, usada para representar las madonas sentadas, es decir, que se trata de una geometrización triangular. La postura de la Mona Lisa indica serenidad y junto con la mirada de soslayo, pero directa hacia el espectador. Muestra el dominio de los sentimientos, cosa que normalmente no se atribuye a una mujer en aquel entonces. La expresión de la mujer en el cuadro es amingua. Esto se debe a que la mirada, el cuerpo y las manos están dirigidas a ángulos sutilmente diferentes, sumando a la ilusión que crea la técnica del esfumado. El paisaje en segundo plano está pintada con una perspectiva aérea, el azul humoso y la perspectiva poca clara y difusa, da la composición a una mayor profundidad. El paisaje de fondo muestra un cierto desequilibrio, ya que crea la ilusión de un paisaje que se divide en dos. Sin embargo, no existe una continuidad entre ambos, pareciera que no hubiera correspondencia en términos de alturas y líneas. Leonardo usa la técnica del esfumado para mostrar como la luz rebota de las superficies curvas, especialmente de la piel, dejándolas lisas, suave y natural. La explicación sobre el misterio de la sonrisa y la mirada de la Mona Lisa deriva precisamente de la técnica del esfumado y la naturaleza de la visión humana. Gracias. 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 Gracias.